Buscar la génesis de cómo y el porqué entre los 18 serpentineros que integra la nómina de los elefantes en las últimas tres temporadas, en cada una de ellas, solo uno por serie ha llevado la voz cantante, con casi la mitad de las victorias de su equipo. Quisiera se pueda pensar que ha faltado el trabajo de equipo o las individualidades se sobreponen. En la serie 63, el tirador Raico Suárez, en su séptima temporada con los paquidermos, ha tenido hasta el momento la mejor actuación histórica. ¿Quién mejor que Raico? Para que nos cuente qué ha hecho diferente y cómo lo ha hecho. A medida que pasa el tiempo tú vas madurando y esa parte del control la vas cogiendo porque la mente tuya ya se ha madurado un poquito y entonces ese aspecto poco a poco se mejora en el entrenamiento diario y si estás enfocado mejoras más todavía. Las pesas las he obviado un poco, me tranca un poco y es lo que creo que me ha dado las lesiones en años pasados. El día que picheo lo que hago fue estirarme después de pichar ya. El día después hago un trote de 30, 40 minutos. Posteriormente hago tramos de 400, bajo a tramos de 100 o 120, después subo a 200 metros. También Suárez nos comenta del trabajo realizado por los profesores Julio Romero y Gerbacio Miguel y sus propósitos en la serie 63. Sí, sí, ellos influyen mucho, mucho, mucho en mi trabajo porque, por ejemplo, el profe Julio me cambió la mecánica picheo un poco y el profe Gerbacio, él es un poco menos metódico, pero los mensajes del profe Gerbacio llegan directos porque él te habla directo, no te da vueltas para decirte las cosas. Bueno, mis propósitos siempre han sido integrales, aunque sea mínimo una preselección de equipo Cuba y si me lo puedo ganar, bueno, felicidades. Si no, por lo menos sentir la satisfacción de que con mi resultado pude llegar ahí. Con voluntad y entrega individual, los serpentineros de la Perla del Sur en las últimas tres temporadas han marcado pautas. El tema está en generalizar estas experiencias individuales al resto de los serpentineros de la novena. Es obvio que todos no pueden pensar igual ni ser iguales, pero sí hay tela por donde cortar en el trabajo de equipo, lo cual resulta una asignatura pendiente para la labor multisentorial de los tantos especialistas que intervienen en la conformación, preparación y hasta las estrategias de juego para el equipo de béisbol de la provincia. Por cierto, acerca de los parámetros de salida con calidad comentaremos en un próximo trabajo. Deportivas, Permitivo González, Noti Sur.